...moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de dotación de recursos humanos y tecnológicos aplicados a la inspección para la lucha contra la economía irregular que formulará don Víctor Martínez del Grupo Popular. Buenos días, señor presidente, señorías. La verdad que el premio de esta mañana no sabemos muy bien la repercusión que tendrá, dado la importancia del día que vivimos hoy y que se vive en el Parlamento, y del cual no hemos hecho mención esta mañana, pero permítanme que mi grupo se sume al agradecimiento a la figura de nuestro rey, del rey don Juan Carlos, la figura que, entre otras cosas, hizo y ha hecho posible que hoy tengamos la oportunidad de estar debatiendo aquí, en esta Cámara, y de poder confrontar las ideas en libertad. Señorías, les presento esta mañana una moción atípica, no por el contenido muy recurrente en esta Cámara y en cualquier debate que se precie y que quiera analizar con cierto rigor uno de nuestros grandes problemas económicos nacionales, como es la economía sumergida o la economía irregular, sino porque de lo que vamos a debatir esta mañana y lo que vamos a exigir es una de las materias en donde nos situamos por encima de la media nacional, como es la dotación de efectivos y de medios técnicos. Señorías, los últimos años han sido un ejemplo continuo de una decidida actitud de persecución del fraude por parte del Gobierno de España, algo muy distinto de lo que sucedía en gobiernos anteriores, una afirmación que no es mía y mucho menos me atribuyo, ya que la misma fue pronunciada precisamente por quienes se dedican a perseguir tales actividades ilícitas por parte del Ministerio de Hacienda. Pero, como les decía, la singularidad de la moción no parte de la escasez de efectivos, sino de todo lo contrario, ya que, pese a situarnos como una de las comunidades autónomas con mayor número de personal y de medios de lucha contra el fraude, contra la DACRA, de la economía irregular, que pese a situarnos por encima de esa media en plantilla e inversión de recursos, queremos más. Toda ayuda es poca para perseguir a quienes ocasionan tan grave perjuicio al erario público. Nos enfrentamos a uno de los principales problemas que arrastra nuestra economía, no solo por la enorme pérdida de ingresos que supone para nuestra hacienda, como les decía, sino porque, además, supone una competencia desleal y un agravio comparativo para empresas y trabajadores que contribuyen de manera decisiva al sostenimiento de servicios de los que todos somos beneficiarios. Esta violación del principio de solidaridad de todos los españoles en el sostenimiento de las arcas, que posibilitan la prestación de servicios esenciales, merecen nuestro más absoluto de los reproches sin excusas. Debemos perseguir tales actividades por constituir un foco de competencia desigual entre iguales y una pérdida notable de derechos laborales a los afectados en el corto y en el largo plazo, además de suponer una grave distorsión a la hora de realizar análisis concienzudos de nuestra actual situación económica o laboral, distorsionando en gran medida los análisis y medidas que aplicar para solucionar nuestros problemas. Esta lucha contra el trabajo no declarado tiene dos aliados importantes. Por un lado, el Gobierno de España, que con la aprobación del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude de la Seguridad Social, ha mejorado los instrumentos legales, los recursos humanos y los medios operativos de la inspección de trabajo, propiciando una mayor eficacia de las actuaciones inspectoras. Un plan que fortalece y mejora la legislación contra el fraude, un aumento constante y continuado de los efectivos del sistema de inspección, de los cuales nosotros queremos beneficiarnos. Merced a esta iniciativa y un refuerzo de la colaboración y de coordinación entre Administraciones implicadas en la lucha contra el fraude laboral, la inspección de trabajo de la Seguridad Social, instituciones de la Seguridad Social, la agencia tributaria, las propias comunidades autónomas y, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo en dos años, esta actuación inspectora ha permitido aflorar un total de 161.381 empleos irregulares, un impacto económico global de la acción inspectora en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude de la Seguridad Social, que se estima en casi 8.000 millones de euros. Y el otro de los grandes aliados, la región de Murcia, la que, como les decía, está trabajando de manera excepcional. Nuestro plan regional contra la economía irregular evoluciona según lo previsto y ha posibilitado de manera pionera en España una fluidez burocrática entre comunidad y ayuntamientos, una apuesta decidida por combatir a los defraudadores. A día de hoy, son más de 30 los ayuntamientos adheridos a este plan y, próximamente, seremos capaces de alcanzar la totalidad de los municipios de nuestra región. Más de 60.000 datos cruzados entre Administraciones, que nos permiten realizar una mejor radiografía de nuestra economía irregular y del volumen y el peso que tienen sobre la misma. Todos los esfuerzos que esto supone se suman a una labor de concienciación y sensibilización imprescindible entre la población. Debemos de ser conscientes de la necesidad de contribuir a nuestro sistema de bienestar sostenido en gran medida gracias al esfuerzo de todos los cotizantes y empresas regularizadas. Solo desde esa voluntad y concienciación seremos capaces de erradicar tales prácticas. Y por eso la importancia de lo que hoy debatimos. No debemos conformarnos con situarnos por encima de la media nacional en número de efectivos. Debemos dar un paso más y dotar de mayor personal y mejores medios a nuestros inspectores. Tenemos un plan que funciona y que, sin duda, con un mayor número de efectivos, será capaz de dar una mejor respuesta a este problema que nos perjudica a todos y que quiebra el principio de solidaridad de nuestro actual estado del bienestar. Por ello, señorías, les pido su apoyo a esta iniciativa. Creo que lo vamos a tener. Izquierda Unida ya lo ha manifestado en los micrófonos, en la oportunidad que tenía ahí fuera. Se sumaba, no ha podido estar presente esta mañana aquí por otros motivos, pero ya nos adelantaba ese apoyo a la moción que hoy presenta el Partido Popular. Espero contar con su apoyo, porque esta iniciativa persigue algo que es beneficioso para la región de Murcia y beneficioso para nuestros ciudadanos y, sobre todo, y lo más importante, beneficioso para nuestras empresas y sus trabajadores. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Por parte del Grupo Socialista intervendrá el señor Oñate. Gracias, presidente. La primera de las resoluciones que en julio pasado aprobó esta Cámara, producto de los trabajos de la Comisión Especial de Empleo, instaba al Gobierno de la región para que, a su vez, trabajara con el Gobierno de España en aumentar la plantilla de inspectores de la Inspección de Trabajo de Murcia. A esta conclusión llegamos porque era de lógica necesidad y también por cierto mimetismo con el convenio que el Gobierno acababa de firmar con la comunidad extremeña, precisamente para una mayor dotación de la plantilla de inspectores de aquel territorio, para combatir esta lacra del fraude laboral. Es verdad que su moción, y no lo ha dicho, posiblemente sea una moción más amplia en el sentido de que no sé si usted conoce y si no conoce se lo digo yo, digo porque habla de personal. Cuando habla de personal no solo incluiremos inspectores, sino que posiblemente habla también de la dotación de plantilla administrativa, porque en la Inspección de Murcia, y el propio señor, el propio inspector jefe se lo podría decir ahora mismo, está con un atajo administrativo importante, producto de la falta de auxiliares que le den cauce a los muchos expedientes de esa acción que se están poniendo en marcha. Digo esto porque, en fin, es muy sencillo aprobar la moción que usted nos propone esta mañana, era muy sencillo argumentar a favor de ella, de hecho le ha sobrado tiempo y quizá ha dedicado un tiempo a cosas que no entiendo muy bien porque necesitaba traerla a colación. Eso me permite a mí que le haga dos o tres comentarios complementarios a pie de página. El primero es sencillo y es reclamar la vigencia de esos acuerdos de la Comisión del Pleo que el Gobierno olvida y que parece que usted también. Recuerdo que en la segunda parte de ese acuerdo de sobreeconomía irregular decía también que los ingresos que se están obteniendo producto de las sanciones deberían revertir en una mayor dotación de las políticas activas de empleo y el resultado que nos estamos encontrando es justamente el contrario. También decirle a usted que es un problema complejo, casi endémico en esta región y en el conjunto de España, también en otros países, que ha estado presente en esta región en todos los planes de empleo que se han firmado por Gobierno de su partido y que, por mucho que se combate, siempre sigue apareciendo y a veces da la sensación de que incluso aumentando. Esto solo es posible, permítaseme la expresión, porque hay un buen número de empresarios dispuestos a no cumplir la ley en materia laboral. Hay un acuerdo de que solo resolveremos, no basta solo con la persecución policial que hacen los inspectores, sino que este país necesita de un cambio de mentalidad. Hace falta una revolución cultural que impida que tanta gente esté dispuesta, incluso quitarle cobertura social, que en muchos casos en algunas encuestas que se han hecho sabe usted que parecía que había una cierta cobertura social, una cierta comprensión con ese fenómeno de el fraude laboral y el pariente próximo, que es el fraude fiscal. Lo digo esto porque no solo inspección, sino que hacen falta medidas de educación de la población. En ese sentido, uno a veces tiene la sensación de que el Gobierno –y a esto le voy a responder a esas apreciaciones que usted decía y a las medallas que estaba colocándole a su Gobierno en materia de este tipo de luchas–, parece que con la mano izquierda efectivamente pone en marcha políticas de vigilancia y persecución, cosa que por otra parte es una obligación, pero con la mano derecha termina haciendo cosas que favorecen la conducta del delincuente. Y en ese sentido decirle, mire, en esta región en particular hay dos sectores, uno clásico que es la agricultura. Por cierto, que habíamos pedido que se firmaran convenios con la comunidad vecina de Valencia para impedir el fraude que se está produciendo con los temporeros de recolección de frutas. Va a tener usted muy difícil contestar a los argumentos, señor diputado, sé que usted tiene su derecho, va a tener muy difícil. Decía que hay un problema muy grave que se está produciendo ahora mismo en la hostelería, un problema muy grave. ¿Sabe usted el problema cuál es el origen? Pues mire, la reforma laboral que aplicó el Gobierno. Está dando como producto que haya un drenaje del empleo fijo hacia fórmulas de empleo parcial que al final se utilizan. Mire, esto es algo estadístico que está sucediendo si usted quiere hablar con conocimiento de lo que está hablando. Está dando lugar a contrataciones parciales donde habían fijas y que esas contrataciones parciales estén cumpliendo horarios de jornada completa. Y nos dicen los inspectores que se sienten incapaces de perseguir tanto fraude como se está produciendo. Luego, ese Gobierno que tiene esa intención debería haberse pensado bien, si es que no pensó lo contrario, que cuando hacía la reforma laboral estaba facilitando justo lo que quería combatir, que los empresarios cometieran un fraude que nos perjudica a todos, que es de competencia de leal. Y pues estoy terminado, señor presidente, que se me lo va a decir ahora mismo. Ya que se pone usted tan exquisito, yo no me quiero meter en territorio… En fin, que no son los que corresponden a este debate. Pero, evidentemente, cuando en la prensa se habla todos los días de pagos de cajas B por parte del Partido de Gobierno y no sucede nada, pues no parece lo más conveniente. Como, en eso que usted dice que el Gobierno ha hecho, pues en fin, no parece que la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno sea la mejor medida pedagógica para que los infractores no sientan que antes o después se le pueden perdonar. Luego, no sé a qué cuento que viene ese debate de política nacional. Les digo que esta región necesita inspectores, necesita auxiliares administrativos y vamos a respaldar la moción. Pero, antes de presumir de lo que hace su Gobierno, piense bien las cosas que está haciendo, porque no todas son tan ejemplares. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTRADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTRADURA SEÑOR MARTÍNEZ. SEÑOR MARTÍNEZ. SEÑOR MARTÍNEZ. SEÑOR MARTÍNEZ. SEÑOR MARTÍNEZ. SEÑOR MARTÍNEZ. Sí, sí que habré sido yo, señor Oñate, el que no ha hablado de mi moción y ha hablado de otras cosas, pero usted es que ha caído en el mismo error. Y puesto que usted me pide a mi atención, también se la voy a pedir yo a usted, señor Oñate, aunque a usted es curioso que le importe menos lo que yo voy a decir. Mire, no voy a entrar en ese juego de cajas B, no voy a entrar en ese juego de corrupción. Nunca lo he hecho, señor Oñate. Y creo que, además, no es bueno para la democracia, ni es bueno para los partidos políticos y, además, no es bueno para la ciudadanía. No es bueno que entremos en ese debate, en ver cuál de los dos grandes partidos ha hecho o ha cometido más irregularidades. Eso tendrá que ser una sede judicial, la que tendrá que dictaminarlo y la que tendrá que evaluar. Creo que, el día que nosotros seamos capaces de sacar esos problemas del día a día del enfrentamiento político, mucha mayor credibilidad, ganaremos todos los partidos políticos en todos los sentidos. Aludía a que he hablado de determinadas cosas. Pues sí, señor Oñate, no me voy a cansar de hacerlo, no me voy a cansar de ensalzar una figura como la del rey Juan Carlos, no me voy a cansar de ensalzarla, ni mi grupo parlamentario lo va a realizar. Porque le vuelvo a reiterar lo mismo que le decía en mi primera intervención. Afortunadamente, y gracias a una figura como la del rey Juan Carlos, hoy tenemos la oportunidad de debatir en libertad en este Parlamento regional. Y le digo que no solamente olvidamos lo que debatíamos en materia de economía irregular, no solamente no lo olvidamos, sino que es el Grupo Parlamentario Partido Popular el que trae de nuevo a esta Cámara el debate en torno a la economía sumergida y a la economía irregular. No lo ha hecho el Partido Socialista, ha sido el Partido Popular. Por tanto, no lo olvidamos. Y ya se lo he dicho, no es Víctor Martínez, el diputado, el que viene a decir que con el anterior Gobierno no se perseguía el fraude y la economía irregular y la economía sumergida. No es Víctor Martínez. Lo decían los técnicos de gesta, dependientes del ministerio, los que se dedicaban a perseguir, los que criticaban precisamente esa inacción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, señor Oñate, no solo yo, mi grupo ya está cansado de que salga usted día tras día a darnos lecciones a los diputados del Partido Popular. Lecciones en todas y en cada una de las materias. Y, precisamente hoy, viene a darnos lecciones en materia de economía sumergida y en materia laboral. Alguien que apoya a un partido que situó la mayor tasa de desempleo de la historia de nuestro país, es el que viene hoy a darnos lecciones. Lecciones en las justas, lecciones en las justas. Ahora, prestar atención un poco más, porque no pueden hablar de sensibilización. No, está oyéndolo, está oyéndolo. No se preocupen ustedes, está oyéndolo. Señor Oñate, no establezcan diálogo. Señor Oñate, no se preocupen. Señores y señores diputados, guarden silencio. Señor orador, no haga diálogo con las expresiones que oiga desde los escaños. Continúe, por favor. Lo intentaré, señor presidente. Y, como les decía, no seré yo el que atienda esas sugerencias. Quizás esa sabiduría que el señor Oñate desprende en cada una de sus intervenciones debería de haber sido escuchada por el Gobierno que anteriormente gobernaba este país. Quizás no hubiéramos llegado a esos números, pero es que parece ser que el señor Oñate, con toda esa sabiduría que desprende, no solamente no lo escuchaba un Gobierno nacional, sino que tampoco lo escucha su partido a nivel regional, sobre todo a tenor de los resultados que día tras día van y siguen ofreciendo. Por tanto, señorías, y volviendo a lo importante que es la moción que hoy debatimos y presenta el Grupo Parlamentario Popular, que nadie se equivoque, el Grupo Parlamentario Popular, seguimos defendiendo y seguimos pidiendo y exigiendo a nuestro Gobierno Nacional, dentro de ese plan de lucha contra la economía sumergida, de la economía irregular, que dote a la región de Murcia de más fondos y de más efectivos en todos sus ámbitos para perseguir a los que hoy, con ese fraude que están generando, impiden de manera determinante el sostenimiento del estado del bienestar y realizar análisis concienzudos que puedan llevarnos a aplicar las recetas más pertinentes para poder salir de la crisis en la que otros nos metieron, aunque hoy hagan oídos sordos y se nieguen a reconocer la realidad en la que nos encontramos, seamos capaces entre todos de sumar, de pedir y de exigir tales medios al Gobierno de España que, insistiendo y reiterando lo que ya les decía, pese a situarnos por encima de la media nacional en números de efectivos y de medios técnicos, no nos conformamos y seguimos exigiendo y demandando a un Gobierno del Partido Popular, a pesar de pertenecer a la misma formación política, algo muy distinto de lo que hemos vivido en esta región en otros tiempos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. La moción ha sido aprobada por unanimidad. Turno de explicación de voto. Señor Oñate, tiene la palabra. Nuestro grupo ha votado a favor porque el contenido del texto propositivo se defendía por sí solo, pese a ser reiterativo, pero como lo que daña no abunda, nos hemos sumado a la idea de pedir al Gobierno de España mejores recursos para combatir el fraude laboral en esta región. Y hemos votado a favor porque, siendo tan sencillo con los argumentos para defender la moción, muchas veces digo a pesar de que muchas veces los intervinientes casi que nos invitan a hacer una cosa distinta, cuando dicen argumentos innecesarios o algunos tan evidentes de que son mentiras, como que el récord de parados de este país se alcanzó con no sé qué Gobierno, cuando los seis millones se cumplieron justo con el Gobierno del actual presidente. No tiene mucha relevancia, no tiene mucha relevancia. Guarden silencio, señorías. Claro, si es que no… Guarden silencio. Señor Martínez, guarden silencio. Que este partido, de todas formas, va a seguir dispuesto a apoyar aquellas cosas que consideramos necesarias para la región, aunque no son precisamente los argumentos del grupo contrario los que nos llevan a votar favorablemente. Gracias, señor Oñate. Señor Martínez, ¿va a intervenir? Tiene la palabra. Lo cierto y verdad es que el señor Oñate lo pone complicado. Señor presidente, hemos votado que sí porque esta moción es positiva. Hemos votado que sí porque nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, sí aplaudimos, sí pedimos una lucha decidida contra la economía sumergida, y la economía irregular, a pesar de lo que se ha hecho en otros tiempos, desde el Partido Popular, sí lo apoyamos. Y, señor presidente, hemos votado que sí porque, además del plan contra la economía irregular del Gobierno de la región de Murcia, el plan contra la economía sumergida del Gobierno de España, a pesar de los enormes incrementos que se han realizado en los últimos años, entendemos que todos los esfuerzos son pocos a la hora de perseguir algo que puede quebrantar el sostenimiento del actual estado del bienestar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.